Miselda dijimos que hoy íbamos a trabajar Titi, anda a ver la tenaza ya ve Si te prestas una tenaza que se nos olvidó Junior, Junior Vamos a empezar a desarmar aquí Junior Miselda Miselda buenos días aquí ya llegamos Buenos días Buenos días Recuerde que se quedó pendiente y dijimos que íbamos a venir hoy y pues me abogamos Vamos a comenzar a desarmar esta mierda Así es Empecemos a quitar eso porque Así vamos a quitar este nylon Junior, lo quito yo si querés No hombre, me lo tenés aquí Yo no alcanzo muchacha Hace un mando para muchos, para muchos digo yo Oh Arrancarlos, este, como se llama? Junior, pero porque es de aquí ahorita vamos a trabajar Lo que pasa es que va a sudar y vos la vas a hueler mal Mira Piti, curate Piti Espacio, vamos No 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 Entre dos y no No, no, han entrado a la griselda porque se arregla tanto se trabaja Lo que pasa es que es mucho bueno agradecer Pero Bricella si vamos a trabajar y tal vez vamos a sudar Pues si Wicho pero ella quiere que Y el perfume se va Se vaya No 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 los soya se va a hacer porque iba a sacar la pinta eso hay que ver, ahorita solo hay que ver es que la posición de la pila de la Griselda va a cambiar Griselda si pero aquí quiero ver eso no la hay llenado aquí quiero escarbado Griselda que están hablando allá venga Griselda igual usted va a hacer la pinta hasta aquí si porque iba a su terreno y porque hasta ahí la galera hasta aquí si está muy lejos entonces hablale pues no hombre mire va a ir uno aquí y uno hasta allá y entonces ah usted lo quería hasta allá pero da lo mismo no? si porque la lámina es de 12 está muy lejos el agua vaya de 12 hay que botar esa agua miren pues es que la lámina va a llegar vamos a ver hay que dejarle unos 20 de tiene que ser entonces ahí en esta parada al otro lado ahí yo quería ir aquí miren aquí queda encima pero ahí no ahí no va a estar suave la hecha lo que ella quiere es que le cubra el pozo también y agarre una ella quiere la fila ahí para sacar agua más cerca dice ella va y no había nos medido tres láminas para que va a llegar desde aquí hasta aquí hasta aquí la galera va a llegar hasta aquí porque son que? tres láminas va? cuatro vaya pero si usted quiere podemos meter aquí el primer hoyo ajá así de aquí el primer hoyo va una media espérate mejor aquí ahí sabes por qué? porque el mismo palo que pase ahí le puede quedar como garrucha mira el Titi es así mira el trae así mira el Titi ya no viene el vos Titi levanta la mural papá hombre pero si estoy cansado cansado o sea ya ni trabajaste vos pero voy a trabajar al otro lado donde esta la buena vamos a hacer ahorita van a medir pero solo van a medir y después se viense todo pero no hay machata para Willy pero como lleva el traslape así para allá alas 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 vamos aquí viene el primer palo ajá ahí va el primero dale más ahí hay tres metros siente para acá hasta ahí va a llegar tres metros ve y es de 12 para allá con la lámina también que va por ahí va a llegar vamos a hacer de... de 80 un poquito aquí hay un hoyo ve me vea listo ya trajo el metro no aquí ahí ya marcaste vende ve el otro espere no ahí está ahí está ahí está ahí está ahora agarra ahí y va a ir uno donde está Brenda y el otro cambie está aquí y para dónde te ayudo aquí está 12 12 espérate 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 junio junio vos diáselo ahí si porque como aquí va a ir vamos a hacerlo ahí primero lo tiro lo tiro está lo voy a pasar esto puede quedar con caída 20 le voy a ponerlo ahí abajo ahora hay que mover esos bloques este griselda todo eso eso ve porque ahí igual va a caer eso no hay que mover eso hay que ponerlo allá miren ve en el otro cuento que está ahí en la casa no ahí en la otra encima de los demás si te acordó no te cambie la panga larga traje tía ve tía te va a quemar todo te voy a acompañar a mucho quemar te voy a acompañar a quemar un poco a quemar porque usted no trajo manga larga también ah sí va solo yo no traje solo acá si en mucho siempre no traje manga larga yo no ahí está ahí está ahí está ahí está 20 para acá solo un milito aquí ven aquí ven aquí ven ahí ven ahí ven aquí ven con la mano yo lo trajo con la mano iba a hacer la agujera el Titi mira el Titi para eso sí porque estaba con corrales con la Rocha si está en corrales bueno acá están meneándola entonces todo esto meneando si ponganlo aquí con una sola fila aquí encima de esto y pongan esto ya te cansaste la mentira está fuerte el cielo lo que pasa es que mañana hasta los comas ya las 2 de la tarde en adelante ya no aquí se va a hacer el otro a ver si ya está ahí hay que menear todo eso vamos a ver este lado igual hay que pasarte ahí 20 de una vez 20 o 30 ahí estamos igual va a quedar casi menear 30 30 pasados para que el poste quede adentro para que el poste quede adentro por eso es no para que quede adentro aquí tienen ya es que ustedes quieren que cubra la pila esta la piedra aquí ven no es eso sino que el poste por ley tiene que quedar adentro de la lámina así no va a quedar aquí afuera lo querés pero espérate eso lo voy a medir para ver si está la misma distancia desde aquí ven pegado a la pila no si yo creo que así porque si ahí es si ahí es vaya ahí tiene unos 50 unos 50 unos 50 no 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 eso doña Ana nos está viendo el amor mire que tal trabaja el muchacho el amor de mi vida pero que tal trabaja bien está trabajando estamos trabajando estamos trabajando cuidado le voy a pegar ahí el Kiti entonces va a ir el otro aquí va a ir el otro va ahí que está marcado luego hacemos el otro ahí luego suave acá se va a hacer el otro agujero donde va a ir el otro no pesa ahí ahí está ya está Kiti ¿cómo le hace el mosto a esta? no 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 dale pero el machete aquí hay allá está hay que medirlo de un solo tamaño no solo los dos de arriba los dos de arriba los dos de arriba van a hacer los más grandes los de acá para que vayan bueno y la lama para amarrar ya lo compró la glicelda no dijimos que para hoy allá está bien antes y la alijate ahí lo que había a ti lo compró que no no tenía visto pero ahí todavía hay todavía hay todavía que no compró que no compró va a traer la lama entonces que compró que no compró espérenme tía hay que levantar esto que no compró 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 porque no compró para arriba y eso la caída la caída la caída para atrás para atrás quiere la caída para allá si que es pura que sea ah está el alambre lo que está disparejo aquí vamos ahí está el alambre Ahí está, ahí déjelo todo ¿Alicate? Enredado Vaya hay que darle la altura de éste a éste Esa altura queda muy alto Muy alto lo va a volar al aire Más bajito Más formado Grande la división Este es muy grande Este es muy grande Más hay que cortarlo en el pedazo de aquí abajo Como 30 le quita Vaya Chuyar